Y qué rico es disfrutar de una buena taza de café, de ahí de Starbucks, sacurzal, paseo triunfo de la república. Starbucks, sacurzal, saludcita. Mira quien llegó. Vámonos con esta mujer que logra rescatar a su bebé segundos antes de que tres hombres armados le robaran su auto de esas imágenes. Se impactó. Se impactó. Un parque para ellos. Perros se divierten y causan ternura en redes sociales. ¿Vale? O de pronto si eres muy correcta y muy propia cuando te convenga. Eso es lo extraño de esta situación. Y la mayoría de los comentarios. No hay algo. Al final de cuentas, si tener un criterio, independientemente que lo admires, que sea tu amigo. Que quieras entrevista. Porque eres periodista. Y vamos ahora a platicarles de Alejandro Fernández, porque Alejandro Fernández regresó a los escenarios con todo. Con todo. Y esto fue en Las Vegas, Nevada. Llamate. ¿Ahí tenemos otra nota? Ok. Nomás díganme. Se dan este tiempo y hacen toda la diferencia y generan milagros. Oye, fíjate. Pero eso es un gran mensaje. José Madero. Ah, José Madero, que se limpiaba la edad. Que se acerca una fan. Oye, es un sueño. La fan no sabe. Por eso, pues, más artistas así. Que también estamos conscientes. También. Oye, es un sueño. Oye, es un sueño. Oye, es un sueño.